En Semana Santa, el Zoológico de Medellín programó un tour recreativo y educativo para que los visitantes descubran el mundo de la fauna silvestre. Mañana será el último día de estos recorridos que tienen como objetivo enseñar a las personas la diversidad de especies albergadas en el zoológico. Actividades de enriquecimiento ambiental para que la gente vea, como el tema de alimentar los animales, que la gente vea de qué se alimentan, cómo se hacen, los temas de enriquecimiento ambiental. Y muchas de las actividades que de pronto son el día a día de los empleados van a empezar a ser visibles a los visitantes. Estas actividades están programadas para las 10 de la mañana y las 2 de la tarde.